En el marco de los cambios que emprende la función judicial a nivel nacional fueron presentados los 24 nuevos abogados, mejor puntuados que ocuparán los puestos en las notarías del Cantón Cuenca. En total 12 se quedarán en la ciudad y 29 más serán distribuidos en la provincia de La Suay. Son notarios y notarias que pasaron por un concurso de oposición y méritos bastante largo de un proceso de formación y selección sin duda transparente, oportuno y eficiente. Hoy fue su presentación y desde el 2 de enero de 2014 ingresarán a las notarías paulatinamente, con el objetivo de que en la etapa de transición no se interrumpan los servicios. Esto permitirá que el servicio sin duda no se interrumpa ni un solo minuto y además de ello nos permitirá generar una mejor atención al usuario. En todas las notarías se respetará la tabla de costos. Los valores serán los fijados por el Consejo de la Judicatura. Eduardo Palacios, en representación de los mejores puntuados, manifestó el compromiso de trabajar por los derechos de los ciudadanos con un plan incluyente, un trato humanitario y cordial. Notarios y notarias que tendrán una gestión incluyente e igualitaria para con los usuarios, en donde se otorgará atención prioritaria a quienes las merezcan. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAI les dio la bienvenida y les comprometió a trabajar por el bien del usuario, ya que incluso los nuevos funcionarios tuvieron la oportunidad de escoger la notaría en que prestarían sus servicios. Deseo el mejor de los éxitos de las señoras notarias y notarios. Las nuevas notarías contarán con accesos para personas con discapacidad y otras alternativas modernas para el usuario. Wilmer Prado, El Informativo.